Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con unas noticias del Barcelona que sinceramente se me caen los huevos Vamos a ello Bien pues comenzamos con esta noticia que dice Según Le Parisien pone fecha al regreso de Neymar al Barcelona Y dice La situación económica del Barça convierte en casi imposible el fichaje del brasileño este verano El jugador no tiene de momento ninguna intención de renovar Por lo que el próximo verano será el último tren del PSG para hacer caja Según informa Le Parisien Le Parisien es decir que es un medio de comunicación que está muy cercano al PSG Es el que más cercano está, es decir, tiene información muy buena del PSG Eso es así Y dice Las opciones de Neymar de salir este verano del PSG son prácticamente nulas La delicada situación económica que atraviesa el Barça me convierte en imposible el poder encontrar la fórmula Para satisfacer las exigencias del conjunto parexino Y luego decían aquí Nada nos dice que no estén aquí la próxima temporada Aún tienen dos años de contrato y ya estamos mirando hacia el futuro Queremos avanzar Esto lo dijo hace pocos días Leonardo Sobre Mbappé y sobre Neymar Como que van a continuar el próximo año Bien, según dicen Neymar termina el contrato en el año 2022 con el PSG Y según dicen El verano que viene es el último verano Para que el PSG Pueda liberarlo Pueda venderlo Porque si no, no haría caja Por Neymar O lo vende el verano que viene O se va gratis en el año 2022 Neymar con 30 años Bien Por lo cual aquí ponen fecha al regreso de Neymar Dicen que el verano que viene Porque el verano que viene Neymar tiene la sartén Por el mango Y Neymar dice Oye, si me vendes este año O me voy gratis El año que viene Y claro, si tú inviertes 222 millones en Neymar Lo último que quieres es que luego se vaya gratis Porque pierdes toda la inversión Y apenas sacas dinero por él A mí esto me parece una broma de mal gusto Lo digo de verdad Me parece que es una absurdez Yo soy de los que, ya sabéis A mí Neymar me parece un excelente futbolista Si Neymar está centrado Está siendo profesional Es de los mejores del mundo Yo creo que nadie duda de eso A mí, de hecho, me gusta mucho como futbolista Me encanta Porque además me parece muy completo Le da bien con la zurda Con la diestra Tiene regate, desborde Tiene velocidad Haciendo buena visión de juego Lanzamiento de falta Es completísimo Es completísimo Es muy completo Pero es cierto que se fue de una manera un poco rara De Barcelona No se fue bien A mí no me gustó Denunció tres veces al club A mi club Por lo cual, lógicamente No me hace mucha ilusión que vuelva En caso de que el Barça quiera que vuelva sí o sí Yo lo aceptaría No me quedaría otra Y encima Oye, desearía que Neymar trunfase Otra vez en el Barcelona Ojalá Ya de venir tendría mi apoyo Porque si Neymar triunfa y lo hace bien Es bien para el Barcelona Eso es así Pero hombre Ya de fichar lo que lo hagan este año 28 años Va, vale El siguiente Ya nos metemos con 29 años Vamos a pagar más de 100 millones por un tío de 29 años Merece la pena Merece la pena que el Barça haga esa inversión por Neymar El verano que viene 29 años A mí sinceramente me generan muchísimas dudas Pero muchísimas dudas ¿Crees que es lo mejor? Yo creo que hay trenes que pasan una vez El verano pasado En caso de volver sería bueno 27 años Vale Este año a una mala Bueno, 28 años Todavía te quedan 3-4 años buenos Si te cuidas El siguiente ya es un año menos que te queda bueno Ya nos metemos con 29 años Merece la pena de verdad La única esperanza Que me da para que el Barça no vaya a por él Es primero otra vez Más de lo mismo Lo económico El Barça no tiene dinero Y el año que viene veremos Dependerá de las ventas, etc Y también el año que viene Depende de la directiva que esté Hay elecciones Por lo cual puede haber un nuevo presidente Y veremos si el nuevo presidente Está obsesionado con Neymar O no Veremos a ver qué pasa Yo espero que el nuevo presidente Que salga No diga Oye, vamos a por Neymar No, espero que haga bien las cosas Que se centre En lo que se tiene que centrar Y ya está Es lo que espero Pero bueno Que pongan fecha Al regreso De Neymar El año que viene Sinceramente Se me caen un poco los huevos Al suelo, eh Me parece una broma de mal gusto Ya está bien con Neymar Que llevamos desde que se fue 4-5 veranos ya Tres veranos seguros Que llevamos con él Desde que se fue Ya pensando en el regreso Que no va a volver No va a volver Si el Barça no paga lo que pide El PSG O si el Barça paga eso Por supuesto que sí Pero este verano ¿Crees que el Barça tiene dinero para eso? No lo tiene Y el año que viene Me parece ya absurdo Con 29 años No hay opciones mejores De verdad En el mercado Más jóvenes Hay que ir a por Neymar No lo sé Fue una noticia que la vi Y bueno Me extrañó un poco Vamos con la siguiente noticia Porque sinceramente También Un poco los huevitos al suelo El Barça rechaza Una segunda oferta Del Manchester United De 150 millones Por Ansu Fati Según el Times El club azulgrana Sigue remitiéndose A la cláusula de futbolista Que es de 170 millones Parece que los Red Devils No están dispuestos A desistir En su intento Por hacerse con el canterano Según dicen Hace poco Bartomeu había rechazado 100 millones por Ansu Fati Yo dije que no me lo creía Según dicen Hace unos días Habían subido a 130 millones Tampoco me lo creía Y ahora dicen Que el Barça Ha rechazado 150 millones De euros Por Ansu Fati Sigo sin creérmelo Es decir Pero no me creo Que el Manchester Por mucho dinero que tenga Invierta 150 millones En Ansu Fati Que es muy bueno Que tiene mucho potencial Que tiene muy buena pinta Que la irrupción En el fútbol Ha sido magnífica No ha hecho nada Todavía este futbolista Para que cueste 150 millones Y esto es evidente A mí me encanta Ansu Fati Espero Deseo que se quede En el Barcelona Pero no cuesta 150 millones Por lo mismo Tiene una cláusula 170 Que es lo que dicen Que el Barça Está pidiendo En Manchester Supuestamente Quería a Yeidon Sancho Costaba 130 ¿Van a pagar más Por Ansu Fati Que por Yeidon Sancho? No tiene lógica No tiene lógica Yo esto lo veo Como una limpieza De imagen A Bartomeu Ya lo dije en su día Como que Oh Apostamos por la cantera Oh Apostamos por los jóvenes Y por Ansu Fati Es intocable Da igual que nos ofrezcan 200 millones Aquí en la cantera No se tocan Ansu Fati Los nuestros Y ya está No me lo creo El Barça está necesitado De dinero El Barça necesita dinero De sacarlo Hasta de debajo De las piedras Le ofrecen 150 millones Y vamos Va corriendo Y lo vente seguro Seguro ¿Qué pasa? Que Ansu Fati Es verdad que es muy querido Por afición Por el vestuario Messi lo tiene muy apadrinado Etcétera Y claro Es un conflicto Si vendes Ansu Fati Si llega una oferta Vamos a Ponernos en la situación Que es verdad esto Vamos a ponernos Vamos a Dejarnos la imaginación Que huele un poco Venga Que huele Vamos a imaginarnos Que es verdad Que el Manchester Ofrece esto Y vamos a ponernos ya La tesitura De que El Manchester Llega a los 170 millones De la cláusula Vamos a ponernos Que es verdad El Barça lo vende Seguro Seguro ¿Y qué haría con ese dinero? ¿Qué creéis que el Barça Si recibe 150 o 170 millones De euros Por Ansu Fati ¿Qué creéis que el Barça Haría con ese dinero? Uno Acertó ya A ver Segundo Que acierta A ver Más manos levantadas Vale, vale, vale Vale Tranquilos gente Creo que habéis acertado todos Muy bien Exacto En Neymar En Neymar Iríamos A por Neymar Lo dicho Lo de la primera noticia Me parece una tontería Que el Barça vaya El año que viene Con casi 30 años A por Neymar Me parece ya una sobrada Y esto de 150 millones Por Ansu Fati Yo personalmente No me lo creo Puede ser verdad Puede ser verdad Si me doy mi opinión Doy lo que yo pienso Pero No se sabe No se sabe Pero bueno Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece lo de Neymar? Lo ficharíais el año que viene Porque sería mucho más barato Eso por supuesto Lo ficharíais Con 29 años Que eso todavía le quedarían 3 años de buen fútbol ¿Qué haríais vosotros? ¿Haríais un esfuerzo por él? ¿Crees que es necesario? ¿Os creéis lo de la noticia De que el Manchester Ofrece 150 Por Ansu Fati Que el Barça Lo ha rechazado? ¿Crees que podrían llegar A 170 millones Como dicen? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros Estas dos noticias? A mí sinceramente Como digo Me han parecido surrealistas Y no entiendo nada No entiendo nada La más surrealista del todo Es lo de Ansu Fati Y la de Neymar Es absurda Es absurda sin más Es absurdo que el Barça De verdad se pueda plantear Ir a por Neymar En un año Pero bueno Lo dicho Quiero que me dejéis todo En los comentarios Apoyadme con un enorme like Como siempre hacéis Gracias Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!